Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Hungría 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Hungría de la temporada 2018 en la Fórmula 1 Como sabemos, el ganador fue el británico tetracampeón Lewis Hamilton Y bueno, en el podio lo completaron los dos pilotos de Ferrari En segundo lugar, el alemán Sebastián Fetel Y el tercero fue para el finlandés Kimi Reikkonen Y bueno, y además Falteri Bottas fue sancionado con 10 segundos por dos toques Uno con Fetel que pudo haberle costado ese podio Y el otro fue por Daniel Richardo Que recordemos, Richardo, de hecho, más bien fue por el accidente con Richardo Porque le pusieron sanción a Bottas Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el día 26 de agosto en Bélgica En la famosa y mítica pista de Spa-Francorchamps Y bueno, y además Y además ya se vienen los test post Gran Premio de Hungría Que ya luego voy a comentar de las alineaciones y todo Y además, después de esto Todos los equipos de Fórmula 1 se van a tomar unas vacaciones Hasta el 26 de agosto con el Gran Premio de Bélgica Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!